Bueno, ya nos encontramos acá, frente a semanas, no ha llegado mayor gente aquí al plantón, a este plantón ciudadano, y bueno pues, igual será iniciar. Gracias. Estamos frente a esta revista de mierda, al pasquín del paramilitarismo, acá donde la señora Vicky Dávila, aliada al narcotráfico, se la pasa mintiendo, en contra de la ciudadanía, ¿hasta cuándo este pasquín va a estar engañando a la ciudadanía? La señora Vicky Dávila, aliada al narcoparamilitarismo, aliada a Mancuso, aliada al ubérrimo, debería darle pena a este medio de comunicación, ser un pasquín de mierda, un pasquín del viroso, el post-milk de Colombia, un medio de comunicación al servicio de la mafia y del paramilitarismo, ¿hasta cuándo? ¡Ya no va silencio! ¡Ya no nos aguantamos esta cagüetería de estos medios de comunicación! ¿Dónde está la paramilitar Vicky Dávila? ¿Dónde está la mercenaria con micrófono? ¿Dónde está Vicky Dávila, aliada al paramilitarismo, aliada a la corrupción, aliada al narcotráfico? Aquí, este es el medio de comunicación de los paramilitares, del bloque metro, del bloque capital, acá es el medio de comunicación de los asesinos, de los narcotraficantes, de los paramilitares. Señor, señor, el señor me dice que soy guerrillero, no señor, soy un ciudadano libre, ejerciendo un derecho ciudadano, el derecho a la protesta, a la objeción de conciencia, ya no más este pasquín de mierda, ya no más Vicky Dávila, aliada al narcotráfico, aliada al paramilitarismo, ¿hasta cuándo nos vamos a tener que aguantar estos medios de comunicación al servicio de la mafia? ¡Abajo Vicky Dávila y todos sus editores mentirosos y manipuladores! ¡Este es un medio de comunicación al servicio del narcotráfico, al servicio del paramilitarismo, ya no más! ¡Perearles vergüenza! ¡Prestar su medio de comunicación para manipular al pueblo colombiano! ¡Ya no más mentiras, ya no más abusos por parte de esta revista, que es el pasquín de mentiras! ¡Adiós a la corrupción, al paramilitarismo! ¡Eso es lo que son acá! ¡Unos corruptos, aliados al narcoparamilitarismo! ¡¿Dónde está la señora Vicky Dávila, mentirosa narcoparamilitar?! Y así toca, así toca, no quedarnos callados, venir a reivindicar nuestros derechos, tenemos derecho a vivir en un país libre, en un país que tenga un periodismo respetuoso con la gente, con la ciudadanía. ¡Abajo el pasquín de mierda! ¡Abajo Semana! ¡Aliados a los paramilitares! ¡Aliados al narcotráfico! ¡Dónde está Vicky Dávila de Géneco! ¡Aliados al narcotráfico! ¡Aliados a la corrupción! ¡Aliados al paramilitarismo! ¡Aliados al narcotráfico! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Mucho gusto Milton Fabiani! ¡Mucho gusto! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¿Qué palabras para los taxistas progresistas de Colombia? Bueno, la palabra es mágica, la unidad. La unidad nos fortalece, la unidad nos hace más grandes. Toda la Colombia, esa Colombia trabajadora tiene que unirse. No tenemos que permitir más esta criminalidad de periodistas o de medios de comunicación, políticos corruptos, paramilitares, ya no más. Es la hora que todos los ciudadanos nos organicemos. Estamos llamados a administrar el poder también y las instituciones del Estado. Un saludo a La Mancha Amarilla y gracias por su compañía también. Claro que sí. Canal de YouTube, Milton Fabiani. TikTok, Facebook, Milton Fabiani. Me pueden seguir. Muchísimas gracias. Gracias, claro que sí. Le pedimos a La Mancha Amarilla que informe la realidad de lo que está sucediendo, mas no se ponga a seguir tapando corrupción, porque usted lo que ha sido es una periodista mediocre, una periodista amarillista que solamente se somete a hablar mentiras y a difamar de un presidente que fue elegido por un mandato popular, que fue elegido por el voto del pueblo colombiano. Por lo tanto, invitamos a todos y todas a que se unan a esta manifestación pacífica en defensa del buen periodismo, mas no rechazando el periodismo mediocre de Claudia López y Lobelisky, que son personas que en realidad se someten étnicamente a engañar al pueblo. Nosotros como colombianos exigimos respeto a la hora de escuchar, porque es que en realidad nos están desinformando y eso es lo que no podemos permitir. Vicky Dávila, comportese como una periodista en realidad que los medios son para informar y decir la verdad, mas no podemos desinformar a un pueblo que necesita en realidad que desde ya comience a informar la realidad política de nuestro país. Gracias, gracias. Me gusta tomar fotos pero no que se las tomen, ¿no? Un periodismo consciente, un periodismo patriótico, un periodismo que no desinforme, un periodismo que no calumnie, un periodismo que no diframe, un periodismo que no sea amante de la copropilia. Como bien dice el Papa, les gusta la caca. Entonces, señores, y sobre todo también al grupo financiero Kivinsky, ustedes llegaron al país y han podido ganar acá realmente un beneficio social, un beneficio económico. No sean tan mezquinos, tengan un poco de compasión. El pueblo está necesitando que no sean tan mezquinos. Hay muchos askenazis en nuestra población que han dado mucho por el país y han aportado bastante, pero ustedes son una vergüenza, señores, Kivinsky, son una verdadera vergüenza. ¡Estos modos de manipulación son una vergüenza! ¡Vicky Ávila, alien del narcotráfico, alien del comparabilitarismo, es una vergüenza! ¡Los colombianos ya no tenemos que aguantarnos esta porquería del periodismo, esta manipulación en contra del pueblo colombiano! Si les duele que hubiera ganado Gustavo Petro, ganó en democracia, respeten la democracia, manipuladores mentirosos! ¡Dónde está Vicky Ávila, alien del narcotráfico, alien del narcoparamilitarismo, ya no más! ¡Estamos al frente de las oficinas de cobro de Semana, otra oficina de cobro del narcotráfico, otra oficina de cobro del paramilitarismo! ¡Abajo, revista Semana, y todos sus editores, amantes a la coprofilia, les gusta comer mierda! ¡Ya no más, Vicky Ávila, alien del narcotráfico, paramilitarismo, ya no más mentiras de este pasquil esqueroso! ¡Semana es una mierda! ¡Semana es una porquería! ¡Ni pa' limpiarse el culo con Semana! ¡Semana es una porquería! ¡Adiós a los paramilitares, a los corruptos, al narcotráfico! ¡Ahorabia con micrófono! ¡Ahorabia con micrófono! ¡Y sacarla a usted de este medio, porque usted lo informa! ¡Usted se informa! ¡Y trae violencia! ¡Señora Vicky Ávila, el pueblo colombiano, le pide que se retire ya del periodismo porque usted está hablando de basura! ¡Usted es una mujer ya con una mente destrozada, acabada! ¡Porque usted lo que tiene en su mente es defender a esta mafia oligárquica corrupta, que nos ha gobernado por más de 200 años! ¡No permitimos que usted, como periodista, nos siga desinformando! Necesitamos un periodismo en realidad que nos informe la realidad política de nuestro país, mas no desinforme, mas no perjudique a este pueblo que mucho sufrió durante más de 200 años por una dictadura neoliberal que se abrió en el país para sobrevivir al pueblo y hacer una paráquia de las personas. ¡Dictadura! ¡Renuncie! 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 ¡Dictadura! ¡Renuncie! ¡Paramilitar! ¡Narcotraficante! ¡Aliados a los grupos de exterminio en Colombia! ¡Lleno más abuso! ¡Lleno más manipulación! Venga, me calla, si es tan hombre, venga, me calla. ¡Arrodillado! ¡Aliado también a los narcoparamilitares! ¡Se arrodillan por un sueldo, miserables! ¡Leno más Vicky Ávila! ¡Leno más Grupo Mirinsky! ¡Paramilitares! ¡Narcotraficantes! ¡Abusivos! ¡Respeten al país! ¡Respeten Colombia! ¡No nos aguantamos más la basura periodística que tienen en este pasquín de mierda! ¡Adiós a los narcotraficantes! ¡Adiós a los corruptos! ¡Adiós a los paramilitares! ¡Eso es lo que son acá! ¡Qué vergüenza! ¡¿Dónde está Vicky Ávila? ¡¿Dónde están los periodistas mentirosos?! ¡Abajo Vicky Ávila! ¡Abajo Vicky Ávila! ¡Abajo Vicky Ávila! ¡Leno más periodismo de mierda! ¡Leno más Semana! ¡Leno más! ¡Leno más muerte paramilitar! ¡Leno más asesinatos de paramilitares! ¡Leno más a vidas negras! ¡Leno más a vidas verdes! ¡Fuera el paramilitarismo militar y el paramilitarismo mediático de este pasquín! ¡Leno más! ¡Leno más! ¡Pedimos que echen al pueblo colombiano en paz! ¡¿Dónde está Vicky Ávila?! ¡¿Dónde está Vicky Ávila?! ¡Señor! 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 ¡Usted pidiendo que abusen de la fuerza! ¡Usted pidiendo que vengan atropellando a la policía! ¿Usted por qué no es capaz? ¿Por qué no es capaz usted de venir hasta acá? ¡La policía no se prestó para que me maltrataran, señor! ¡Gracias a los policías! ¡Y si! ¡Aunque no le parezca esto es una protesta! ¡Gritando y todo! ¡Pero es una protesta! ¡Una protesta legítima en contra de este medio de paramilitares! ¡Este medio de narcotraficantes! ¡La revista Semana es un pasquín de mierda! ¡Es un pasquín de mierda! ¡Arriba los paramilitares también diga! ¡Arriba los paramilitares diga también! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hablan de la guerrilla! ¡Y los paramilitares han dejado tres veces más muertos en Colombia que los mismos grupos subversivos de izquierda! ¡Ya no me han manipulación! ¿Dónde está Vicky Ávila? ¿Dónde está la mentirosa paramilitar de Vicky Ávila? ¡Mercenarios al servicio del narcotráfico! ¡Al servicio del paramilitarismo! ¡Mercenarios con micrófono! ¡Llevo más silencio! ¡Vicky Ávila! ¡Aquí está el pueblo! ¡Es pueblo que pretende se engañar! ¡Llevo más! ¡Llevo más Semana! ¡No más Vicky Ávila! ¡No más pastín de mierda! ¡Llevo más Semana! ¡Aliados a la corrupción! ¡Al narcotráfico! ¡Al paramilitarismo! ¡Eso es lo que hacen acá en estas oficinas! ¡Aliados a los grupos delincuenciales de derecha! ¡Llevo más! ¡Llevo más! ¡Llevo más! No más silencio, no más manipulación, no más paramilitarismo mediático, ya no más paramilitarismo mediático, ya no más Vicky Ávila y sus mentiras, paramilitar, asesina, narcotraficante. La revista Semana es una oficina de cobro, del narcotráfico, de los paramilitares, ya no más, ya no más a esta oficina de cobro, a esta oficina terrorista, a esta oficina de los narcoparamilitares. Ya no más periodismo infame, ya no más periodismo manipulador, ya no más Semana. Terroristas con micrófono Semana, alíos paramilitares es Semana. Ya no más Semana, ya no más Vicky Ávila. Queremos libertad de prensa, pero queremos prensa veraz, prensa informativa, no una prensa amañada, una prensa manipuladora, aliada a los paramilitares, a los narcotraficantes. Ya no más, ya no más mentiras de esta revista Semana. El pasquín de mierda de Vicky Ávila, aliada a la corrupción, aliada al paramilitarismo. El pasquín de mierda de la revista Semana. Sépale usted, señor, esta revista es aliada a los paramilitares, de los narcotraficantes. Esta revista es aliada a los paramilitares, esta revista es aliada al narcotrafico. Ya no más Vicky Ávila, ya no más este pasquín de mierda, ya no más el Fox News de Colombia, ya no más Vicky Ávila, ya no más manipulación. Y los que están entrando a esta revista, sepan que aquí son lavadores de activos, son narcotraficantes, son paramilitares. Eso es lo que son acá en esta revista. Ya no más Vicky Ávila, aliada a la corrupción, aliada al paramilitarismo. Ya no más abuso por parte de este pasquín mentiroso. Ya no más manipulación de Vicky Ávila, mercenaria con micrófono. Vicky, eres una mercenaria con micrófono. Revista Semana, un pasquín de mierda. Aliados a la corrupción, aliados al narcotraficante, paramilitarismo asesino en Colombia. Esta revista es un pasquín de mierda. Propagadores de mentiras, manipuladores. Querían que Petro ganara, pues ya ganó. Somos poder. Respeten la decisión del pueblo, miserables. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme, por estar acá. Saremos en contacto con todos ustedes. Y bueno, pues... Es agotador, es agotador esto. Hasta me puse afónico y eso que tengo... Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de conectarme a mi canal de YouTube. Estaremos en contacto. Gracias por estar acá. Pueden seguir esta transmisión en YouTube si nos podemos conectar. Un buen día.